Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una tarde más de Lunares Poesía. Muchísimas gracias a todos por venir, por asistir aquí, por compartir este ratito de poesía con nosotros. Y bueno, como sabéis, a mí me gusta el tema anti-flapucho de todas las cosas. Y en esta ocasión, Lunares Poesía está dedicada a los animales. ¿Por qué está dedicada a los animales? Yo decía, con especial atención al lobo. Bueno, esto tiene una explicación. En la antigua Roma se celebraba sobre el 15 de febrero, nosotros estamos en los preliminares, pero el 15 de febrero se celebraba lo que se llamaba las Lupercales, que eran dedicadas a la loba que amamantó Rómulo y Remo. Y de hecho, cogían gente, los Lupercos, que ellos se hacían pasar por lobo durante una temporada en el bosque, cazando y sobrevivían así. Entonces, era su forma de rendir homenaje a aquella loba, que en realidad era un dios disfrazado, pero era una forma de rendir homenaje a aquella loba. Y pasaban bastante tiempo durante el mes de febrero. Entonces, se conocía como las festividades de las Lupercales. Y en esta ocasión hemos querido celebrarlo también nosotros, ¿por qué no? Y hemos querido dedicárselo a los animales, que tantísima importancia tienen en nuestro día a día. Yo me imagino que todos nosotros, o la gran mayoría, tendremos aquí mascotas, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Algunos tendremos mascotas y sabemos lo que es tener una mascota. En mi caso, yo sé lo que es tener seis mascotas. Seis mascotas. Pero bueno, hoy se lo hemos querido dedicar, sobre todo para concienciar un poquito. Íbamos a contar con la participación de don Pedro Torres Esteban, que, bueno, iba a venir de la asociación Life Lobo. No ha podido ser, a última hora pues el hombre se ha puesto mal y no ha podido venir. Pero sí me gustaría concienciar en este aspecto para, bueno, que tengáis un poco en cuenta la función de tantas asociaciones que hay. Si lo podéis ver, en Antequera tenemos una. Vamos, que podemos ir a hacer actividades con ellos y demás. Y conciencian muchísimo de cómo está el tema del lobo ibérico, de la problemática que hay un poco, de cómo es el ecosistema y de cómo afecta, ¿vale? Su existencia, que es muy importante. Con todo eso, pues el resto de animales también son muy importantes. Así que hoy le vamos a dedicar cada poema a un animal, de una forma o de otra. Y hay para todo. Poemas un poquito más serios, poemas un poquito más cómicos, hay poemas infantiles, hay de todo, ¿vale? Yo simplemente voy a querer que lo disfrutéis, como hemos disfrutado todos nosotros haciendo nuestros ensayos, preparándolo para esta tarde y para que podamos tener nuestro ratito de poesía peludita, como me gusta a mí decirlo. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Darme un aplauso muy fuerte. ¡Ah, bueno! Y sobre todo agradecer, no solo los que estáis aquí, sino los que estáis viéndonos en directo, que sé que sois muchísimos, así que muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, el aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, pues lo primero entonces voy a recitar un poema que se llama La Loba y a Tampocinas Torre. Yo soy como La Loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada de villar. Yo tengo un hijo fruto de la moto, de amor simple, que no puede ser como las otras. Gasta de güey con yugo al cuello, libre se lee de mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la manita. Mirad, mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. La oveja, jeje, bala. Y bala porque una loba ha entrado en el corral. Y saben que las lobas venimos de esa corral. Purecitas y mansas las ovejas del rebaño. No te vayas a la loba, que ella no os hará daño. Pero lo que hay, es un bien personal que le importa que Dios os maneja el rebaño. No robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien os lo dijo y que vosotras le creéis. Pero sin fundamento, que no sabes robar. Esa loba, sus vientos son armas. ¿Ha entrado en el corral? Porque sí. Porque gusta de ver cómo es llegar, el rebaño se asusta. Y cómo disipula con risa su temor. Os quejando en el pecho, un extraño... Y si acaso, si podéis, frente a frente a la loba y no vayáis al cachorro. Pero no vayáis en la boba como con el rojo y el rebaño. ¿Veis al pastor? Solas, frente a frente, oponed el valor. Uy, qué pequeño. No podréis, pobrecita, caminar su dueño. Su dueño por la montaña bruta. No, si os quiero tan fecha, no sabréis que os quiero mostrar la fecha Yo, yo soy como la loba Ando solas y me río del rebaño El sustento me lo vano y es mío Quien quiera que sea Yo tengo una mano que sabe trabajar Y un cerebro que es el rebaño La que pueda seguirme que se venga conmigo Pero, pero él y me aprende a mí La vida, yo no temo su arrebato fatal Pero en la mano de inconsciente a mí El hijo, y después yo, y después Lo que sea, lo que me llame más pronto a la pelea A veces, bueno, la ilusión es un apoyo de amor Lo que yo sé más lograr antes de que se convierta en flor Yo soy como la loba Y te veré con el rebaño que está dedicada al mundo de los animales. Pocos de poemas y policías de fin mejor, esa dedicatoria que se lee con ti, que nos reúne esta tarde, que este poema que voy a leer a continuación. Es un poema que está escrito por Cristina Cowell, que se llama Mirando, es un animal, y ella es una escritora, psicóloga argentina, una mujer de una sensibilidad esencial, de una espiritualidad manifiesta en toda su obra y con un concepto religioso religioso de la vida de la creación, un concepto de que yo creo que es un poema que, por supuesto, los animales viviendo un sitio, una estación como obra, al fin y al cabo al bien del pejador que se llama Mirando, un animal Animal Principiante con la niña de este viaje al que llamamos ¿Quién te muere? ¿Quién te muere? ¿Quién te impulsan? ¿Quién te muere? ¿Quién te muere? ¿Quién te murió? ¿Qué experiencia? ¿Qué misterio? ¿Quién te muere? Gozas, disfrutas, y si me decimos a mí. Que sea Dios el que te necesita para jadear, retojar y acoplarse, jugar y desangrarse a través tuyo. Animal. Tú que observas este mundo sin interpretaciones ni prejuicios, dime. ¿Qué realidad es la real? ¿La que percibes con tus sentidos limpios de opiniones o la que mi intelecto juzga cierta? Tú cumples bien con tu breve destino, ves cuando miras, oyes cuando escuchas, estás presente con toda tu presencia. Tú no te jactas de espiritualidades, no pretendes ser, eres el que eres. Eres el que eres. Animal. Apiádate de mi ignorancia. Tú que vibras a pleno y que te exaltas, enséñame el secreto de la vida. A entregarme con tu misma inocencia para que Dios me encuentre disponible. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. ¡Vinche trompetero! ¡Que vuelas, comezones, amoladas! ¿Por qué me avisas si picarme quieres? Que pues que das dolor a los que cantas de casa y condición de potras eres. Tú vuelas, tú picas, tú espantas y aprendes del cuidado de las mujeres a malquistar el suelo con las mantas. ¿Lo habéis enterado? ¿Lo habéis enterado, sí? Escucha, escucha un momento. Salía por donde suele el sol, muy galán y rico, con la librea del rey colorado y amarillo. Andaba en los carretones quitándole el romadizo que da la noche a Madrid. Aunque no sé quién me dijo que era la calle mayor el soldado más antiguo. Pues nunca el mayor de Flandes presentó tantos servicios. Pregonaban agua ardiente, agua vicineta del vino, los hombres carnestolendas, todos naranjas y gritos. Dormían las rentas grandes y despertaban los oficios. Tocaban los boticarios sus almireces a Pino cuando de pronto la gata de casa comenzó con mil suspiros a decir. ¡Que quiero parir, marido! Y levantóse Ociquimocho y fue corriendo a avisar a todos sus parientes y deudos. Que deben de ser moriscos porque el lenguaje que hablaban, así como en tiple de monacillo, si no es jerigonza entre ellos, no es español ni latino. Vino una gata viuda con blanco y negro vestido. Yo sospecho que era su abuela, gorda y compuesta de hocico. Y si lo que arrastra honra, como dicen los antiguos, tan honrada es por su cola como otros por sus oficios. Trujole cierta manteca, desayunose y previno en qué recibir el parto. Mira, hubo, hubo temerarios gritos. No es broma. Parió seis gatillos, tan remendados y lindos, que pudieran hacer pie a llevar el coche más rico. Regocijados, bajaron de los tejados vecinos, caballetes, cerrados, todos los deudos y amigos. Bueno, la micola, arañizaldo, marfú, marramao, tumbaollí, mico, miturrio, misilo, travicorto, zapaquildo. Unos vestidos de pardo y otros de blanco vestidos. Y otros en forros de Marta, en cueras y capotillos. Ah, bueno, de negro vino a la fiesta el gallardo golosino. Luto que mostraba entonces por su padre el gaticidio. Mira, cuál la morcilla presenta, cuál el pez, cuál el cabrito, cuál el gorrión astuto o cuál el simple palomino. Trazando quedan ahora, para mayor regocijo, en el gatezco senado, correr ganso cinco a cinco. Corre, corre, no empresto que si los oyes dirás que parecen niños. Y darás a la parida el parabien de los hijos. Baja un poquito el sonido. Baja un poquito el sonido. Uno del negro a través de sus ojos. Brilla. De cristal negro. Yo lo dejo suelto. Y se va. Se va al prado. Y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas. Las florecillas rosas, celestes, igualdas. Ay, espérate. Y hago un poco de chico. Espérate. Espérate. Y viene a mí. Con otro cepillo, alegre, que parece que es aquí. En no sé, cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas. Y las uvas moscateles. Pero todas andan. Los higos morados. Con su cristalina gotita de mel. Platero es tierno. Igual que un niño. Una niña. Pero fuerte y seco. Por dentro. Como piedra. Como piedra. Cuando paseo sobre él los domingos. Por las últimas callejas del pueblo. Los hombres del campo. Vestidos de limpio y despaciosos. Se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero. Y plata de luna al mismo tiempo. Mi platero. Que ciclos en un pan. Que ciclos en un cabello. Como que el vardır. Mi plaer. Tiene acero. La tocada. Tiene acero. Es festival de la parte junta. Los rubro. Tiene acero de transmitted. Ese sapo verde se esconde y se pierde Así no lo besa ninguna princesa Porque con un beso Él se hará princeso O príncipe guapo Y quiere ser sapo No quiere reinado Ni trono dorado Ni enorme castillo Ni manto amarillo Tampoco lacayos Ni tres mil vasallos Quiere ver la luna Desde la laguna Una madrugada Lo encantó alguna hada Y así se ha quedado Sapo y encantado Disfruta de todo Se mete en el lodo Saltándose solo todo el protocolo Y le importa un pito Si no está bonito cazar un insecto Que nadie es perfecto Su regiodosel No se acuerda de él Su sabana roja Prefiere una hoja Su yelmo y su escudo Le gusta ir desnudo La princesa Eliana Él quiere a una rana A una rana verde Que salta y se pierde Y mira la luna Y mira la luna Desde la laguna El oso infeliz Como era muy vergonzoso Salía de higos a brevas Y encerrado se pasaba El oso en aquella cueva Veía a los animales En libertad paseando Pero los miraba con envidia Pues lo estaba deseando Yo también quiero salir Dijo rojo de vergüenza Pero nadie lo escuchó Porque no gritó con fuerza Y allí se quedó encerrado Sin atreverse a salir Y triste pasó sus días Viviendo el oso infeliz Un conocidísimo poema ahora De Antonio Machado Las moscas Un poema en el que Este poeta hace un recorrido Por todo lo que Lo que significan En su memoria Todo lo que pone de relieve En su memoria Estos pequeños insectos Las moscas Que han sido testigos Bueno pues no solo De su niñez Sino también De su adolescencia Y que han presenciado Bueno pues juegos Lecturas Amores Y hasta la muerte La muerte de las personas Un bellísimo poema Como digo De Antonio Machado Que inmortalizó Aún más Si cabía Yo a Manuel Serrat En un maravilloso disco De 1969 Que se le llamaba así A Antonio Machado Vosotras Las familiares Inevitables Golosas Vosotras Moscas vulgares Me evocáis Todas las cosas Oh viejas moscas Voraces Como abejas En abril Viejas moscas Pertinaces Sobre mi calva infantil Moscas Del primer astillo En el salón familiar Las claras tardes De astillo Cuando yo empecé Cuando yo empecé A soñar Y en la aborrecida escuela Raudas Moscas Divertidas Perseguidas Perseguidas Por amor De lo que vuela Que todo es volar Sonoras Rebotando En los cristales En los días Otoñales Moscas De todas las horas De infancia Y de adolescencia De mi juventud dorada De esta Segunda inocencia Que da Que da En no creer en nada En nada Moscas de siempre Moscas Vulgares Que de puro familiares No tendréis Digno cantor Yo sé Que os habéis posado Sobre el juguete encantado Sobre el librote cerrado Sobre la carta de amor Sobre los párpados yertos De los muertos Inevitables volosas Que ni labráis como abejas Ni brilláis Cual mariposas Pequeñitas Revoltosas Vosotras Amigas viejas Me evocáis Todas las cosas A una gaviota De Fernando Jiménez Leve temblor De tocas en la altura Paloma Nube Ángel mensajero Sobre el azul Dibuja su figura Un rápido y alado marinero Tiene en su largo pico La armadura De un combatiente Urlano caballero Y lleva entre sus alas La frescura De la brisa del mar Y del romero Cruza la playa En vuelo temerario Pasado el pueblo Traspasado el monte Y siguiendo una línea Bien trazada Con la beligerancia De un corsario Desaparece por el horizonte En transubstanciación acelerada Plaza de toros Toros Toro Como el toro He nacido Para el luto Y el dolor Como el toro Estoy marcado Por un hierro Infernal En el costado Y por varón En la ingle Con un fruto Como el toro Lo encuentra Diminuto todo Mi corazón Desmesurado Y del rostro Del beso Enamorado Como el toro A tu amor Se lo disputo Como el toro Me crezco En el castigo La lengua En corazón Tengo bañada Y llevo al cuello Un vendaval sonoro Como el toro Yo te sigo Y te persigo Y dejas Mi deseo En una espada Como el toro Burlado Como el toro Los ratones Juntáronse Los ratones Para librarse Del gato Y después De largo Largo rato De disputas Y opiniones Dijeron Que acertarían En ponerle Un cascabel Que andando El gato Con él Librarse mejor Podrían Salió Un ratón Barbicano Colilargo O Ziquirromo Y encrespando El grueso lomo Dijo El senado romano Después De hablar Culto Un rato ¿Quién De todos Ha de ser El que se atreva A poner Ese cascabel Al gato? El cangrejo Desconfiado Entre la arena Brillaba El cangrejito Lo vio Un pendiente De una perla Con un precioso Color Aunque pesaba Muchísimo Se lo subió Al caparazón Y de camino A su casa Una ardilla Le chistó Amigo cangrejito ¿Quieres Que te ayude yo? Repartiremos El peso Lo cargaremos Los dos No gracias Dijo el cangrejo Queda poco camino Pero estaba Tan cansado Que se durmió Entre unos pinos Amigo cangrejito Le dijo Luego La serpiente Si necesitas Mi ayuda Yo voy Inmediatamente No gracias No gracias Dijo el cangrejo Cerca de su madriguera Pero tanto le pesaba Que descansó En la vereda Amigo cangrejito Si necesitas Mi ayuda Le dijo Luego el conejo Voy al momento Sin duda El cangrejo El cangrejo Desconfiado Otra vez Volvió a negar Y estaba al llegar a casa A punto de reventar Buenas tardes Antes que nada Quiero agradecer A Cris Al Pimpi Por esta hermosa oportunidad Porque Todos saben que Amo mucho Recitar Quiero dar un homenaje Al caballo Voy a recitar La oda Al caballo olvidado De Pablo Neruda Nuestro maravilloso Pablo Neruda Que creo que por aquí Viene con un gato También Así que la dejo A Mariluz Que seguro Que se habrá preparado Algo Pero quiero Hacer énfasis Este poema Lo grabamos En un video Para un evento A favor de la asociación Que hoy Gracias a Dios Es Santuario C y D Santa María C y D Los invito Luego a entrar En el Facebook Y demás Porque sabemos Que la vocación De servicio Del Pimpi Que está colaborando Con muchas ONG Así que desde ya Agradezco al Pimpi Creo que se merece Un gran aplauso Por eso también Y Realmente Es una obra Muy 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 importante Y muy bonita Y esta imagen Que creo que La he sacado de ahí Es del albergue Que hoy En día es Santuario Luego de mucha lucha Por eso va Este homenaje Este poema Para todos Los caballos Españoles Es especialmente Que están olvidados Aquel caballo Solo y amarrado En un pobre potrero De mi patria Aquel pobre caballo Es un recuerdo Y ahora Cuando todos los caballos Acuden al relámpago A la luz Repentina de mi oda El olvidado viene El apaleado El que acarreó La leña de los montes Las piedras crueles De cancera y costa Él No viene La lupa Con incendiaria Crimes Ondulando En el viento No No llega Intacta Grupa Como manzana De la nieve No Así no llega Llega Reñeando Apenas Su cuatro patas Andan Y su cabeza Inmove Es torre De tristeza Y así Llega Mi oda Así el caballo Llega Que me cante Trotó Por todos Los caminos Duros Comió mal Con sus muelas Amarillas Y vio poco Su dueño Usaba más El palo Que el pozo Está seco Mi amigo De lomo Ponteagudo Y tiene un alma Flaca De violín Un corazón Cansado El pelo De una alfombra Suburbana Ay Viéndolo Tocándolo Se ven Sus muchos Huesos El arca Que protege En las costillas Los agobiados Fémures Caídos En los trabajadores Metatarsos Y el cráneo Y el cráneo Catedral De hueso Puro En cuyos dos Airares Viven Dos Santos Ojos De caballo Entonces Me miraron Con la prueba Con la prueba De un extenso De un ancho Sufrimiento De un sufrimiento Grave Como el Asia Caminando Con sed Con arena Y era aquel pobre Y nómade Caballo Con su bondad Algo Que yo buscaba Tal vez Su religión Sin ilusiones Desde entonces Me buscó Su mirada Dentro de mí Contra tantos Dolores Padecidos Por hombres Y caballos Y no me gustan La suave liebre Ni el león Ni el halcón Ni los puñales De los tiburones Sino aquella mirada Aquellos ojos fijos En la vida Que le dan De la tristeza Tal vez Alguien me pregunte Por la forma Del alado Y elástico caballo Del puro corcel De cabalgata Orgullo Del desfile Bala De la carrera Y bien Celebro Su donalde Y aviunta La flecha Con líneas Lo dibuja Desde el belfo A la moda Y baja Por metálicos Torillos Hasta nerviosos Hasta nerviosos Cascos Mi oda Mi oda A volar Con el viento A correr Con la carrera O con los regocijos Mi poesía Se hizo Paso A paso Trotando Por el mundo Devorando Caminos Pedregosos Comiendo Con los miserables En el mesón Glacial De la pobreza Y me debo A esas piedras Del camino A la sed Al castigo Del errante Y si un nimbo Saqué De aquella aurora Si rescaté El dolor Para cantar Victoria Ahora La corona Del laurel Fresco Para el sufrimiento La luz Que conquisté Para las vidas La doy Para esa gloria De un cacho De uno Que aguantó Peso Lluvia Y golpe Hambre Y remota Soledad Y frío Y que no sabe No Para qué vive Pero anda Y anda Y trae carga Y lleva Como nosotros Apaleados Somos Que no tenemos Dioses Sino tierra Tierra Que arar Que caminar Y cuando ya Está bastante Arada Y caminada Se abre Para los huesos Del caballo Y para nuestros Huesos Ay caballo De pobre Caminante Caminemos Juntos En este espacio Duro Y aunque no sepas Ni sabrás Que sirva Mi razón Para amarte Pobre hermano Mi corazón Para esta oda Y mis manos Para pasarlas Sobre tu suave Ósico Bueno Bueno El poema Que voy a Margueros Es la segunda parte De un poema Muy conocido De Manuel Benítez Carrasco Que se llama El perro cojo Y esta segunda parte Es tan maravillosa O más En mi opinión Como la primera Que se llama El perro El niño Por el cielo De los perros Va mi perro cojo Con su muleta De plata Junto al cielo De los perros Un cielo Lleno de acacias Y de niños Y de madres Y de cantos Y de hadas Pero había Un niño triste Cara de ausencia Y nostalgia Siempre solo Siempre serio A punto Siempre de lágrimas Un niño Con una mano Inútil Seca Sin alma Ay Que infierno Diminuto Era aquella Manolacia Y desde su cielo El niño Siempre asomado A la tapia Miraba a mi perro Cojo Con una triste Mirada Miraba a mi perro Cojo Y al mirarlo Recordaba Un día En una placeta Un perro De pobre casta Una apuesta De buen tino Un silbido Una pedrada Y un golpe Jugando Y jugando Y jugando Y jugando Llegaron hasta la tapia Un agua mirada sangre ya en su inútil pata. El niño, por un instante, miedo y más miedo la cara, fría la carne y dudando si aquella fija mirada era olvido, era perdón o acusación o amenaza, quedó inmóvil, esperando ladridos y dentelladas. Pero los perros no saben de rencores ni venganzas. Por eso mi perro cojo, olvidando la pedrada, se echó atrás, tomó carrera, salvó de un salto la tapia y agachando las orejas y amansando la mirada y multiplicando mimos y abanicando palabras. Con los ojos, con los dientes, con el rabo, con las patas. Empezó a lamer la mano inútil, seca y sin alma. La lengua del perro fue, para aquella mano larga, como un reguero de vida, como un reguero de savia. Y el niño sintió, que gozo, que en la mano le brotaba como un arroyo de vida, como un arroyo de savia, y que los tendones muertos de pronto resucitaban. Satisfecho del milagro, rabo alegre, orejas gachas, regresó el perro su cielo, pura cojera de gracia. El niño le dijo adiós y al despedirlo lloraba abanicando en el aire la mano resucitada. Mi perro le dijo adiós con su muleta de plata. Gracias por ver el video. ¿Qué dijo la luna con tanto interés? ¿Cómo toca el piano? ¡Un largo cien pies! Cantando, acompañan dos bonitos grillos. Y los pajarillos hacen los estribillos. Al son de la música, moviendo las patas, cantan a su lado tres graciosas ratas. Detrás de una piedra, escondido un gato, mira divertido bailar a los patos. Los monos quedaban volteretas aplaudiendo. La luna los miraba sonriendo. Saltan los conejos, Groan las raras y silban las culebras entre las ramas. Al amanecer, todos se han dormido. El cien pies descansa y la luna se ha ido. Bueno, me parece que lo estamos pasando francamente bien, ¿verdad? Me ha tocado otra oda del gran Pablo Neruda. Menos mal que no ha sido la del caballo, porque creo que no habría conseguido terminar de leerla como por otra parte tan maravillosamente bien ha hecho la compañera. Me ha tocado en suerte la oda al gato. Bueno, leyendo este poema parece que no hay duda de la profunda admiración del poeta chileno por el gato. Un animal al que por una parte admite no conocer porque lo envuelve de misterio con imágenes que son una auténtica exhibición de surrealismo. Lo van a, quien no conozca el poema, lo va a comprobar. Imágenes muy surrealistas en torno a este animal. Pero al que está clarísimo, insisto, que admira y que define, yo creo, como el animal más perfecto que existe. Oda al gato. Los animales fueron imperfectos. Largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, caracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar la mosca. Pero el gato... El gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato. Desde bigote a cola. Desde presentimiento a rata viva. Desde la noche hasta sus ojos peor. No hay unidad como él. No tienen la luna ni la flor tal con textura. Es una sola cosa, como el sol o el topacio. Y la elástica línea en su contorno, firme y sutil, es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oh, pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor. En la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre. Porque todo es inmundo para el inmaculado piel del gato. Oh, fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo. Seguramente no hay enigma en tu manera. Tal vez no eres misterio, todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen, todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no. Yo no suscribo. Yo no conozco al gato. Todo lo sé. La vida y su archipiénago. El mar y la ciudad incalculable. La botánica, el gineseo con sus extravíos. El por y el menos de la matemática. Los embudos volcánicos del mundo. La cáscara irreal del cocodrilo. La bondad ignorada del bombero. El atavismo azul del sacerdote. Pero no puedo descifrar a un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen números de oro. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya con este poema. Y bueno, yo creo que necesito hacer una pequeñísima introducción. Me lo vaya a permitir porque tiene un porqué. Todas las convivencias son difíciles. Y bueno, lo hacemos todo lo difícil que nosotros queramos, las convivencias. En mi caso, y a razón de este poema, tengo una vecina que no le gustan los animales, hasta ahí bien. Pero ella no entiende que mi perra tira pelos. Una cosa muy extraña, eso solo lo hace mi perra, ¿verdad? Y no entiende cómo de mi balcón al suyo, que está al aire libre y corre aire, le caen algunos pelitos en su terraza. No lo entiende. Incluso ha llegado a preguntárselo a todos los vecinos haciendo una reunión extraordinaria, cuyo único punto del día era mi perra. Bueno, yo no soy una persona conflictiva, yo soy de letras, así que yo le respondí así. Se titula, ¿qué tienes tú que decir de mi perra? ¿Qué tienes tú que decir de mi perra? Si no te vas a encontrar un ser más bueno, más noble en toda la faz de la tierra. Si la tengo que dejar sola, sin ella saberlo, digamos, unas siete horas. No se queja, no ladra, no se mosquea ni pone trabas. Ah, cuando llego, cuando llego me saluda como si no hubiera un mañana. Se alegra tanto de verme que parece que así me dice cuánto me extraña. Si la saco a la calle más tarde de lo acordado, no se enfurruña, ni discute, ni monta una pataleta. Nada. Lo que se dice, nada. Se espera, paciente y discreta, a que yo termine mi jornada para bajar de cualquier manera. Y a ella le parece que yo no me di cuenta. Pero muchas veces la pillo mirándome a solta con la mirada más tierna. ¿Me quiere? Y lo sé. La adoro. Y lo reconoce. Sabemos que no hay un amor más profundo y más hondo, sin trucos ni falsos fondos que el que tenemos las dos. Y tú, tú que no sabes lo que es un amor tan puro, tan enorme y tan bello, tan fiel y tan desinteresado, tan lleno de esperanza, tú te quejas por unos pelos que te caen en la terraza. Nos pones en boca de todos los vecinos creyendo que por ese camino me vas a dejar por loca. Tú que no sabrás qué es querer. Tú que no conoces la educación, que no saludas, que pataleas, que no sabes esperar y te mosqueas y las cosas no salen como podrías desear. Tú que eres toda un animal de guerra. Tú, vecina ignorante, tú que tienes que decir de mi perra. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que habéis estado ahí viendo en directo. Muchísimas gracias a Bodegas El Pimpi, por supuesto, a esta casa, a la Fundación El Pimpi, a Málaga Virgen, a la Fundación La Caixa también. Muchísimas gracias, Cervezas Victoria. Y bueno, yo espero que hoy os vayáis un poquito con el corazón más peludito, más tiernito, que hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en la próxima. Os voy a pedir un aplauso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a todos mis niños, a Maripa Redoli, a Marilu Aguilar Galindo, a mis niños, veniros para acá. Andrea, a María, a Juanpe, a Paula, a Marta, a Carmina. Muchísimas gracias y de verdad espero veros en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.